Hola a todos, soy Tomás Ripoy, cardiólogo del Hospital Universitario Sonyaces de Palma de Mallorca y os quería animar a participar en el próximo congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Me voy a encargar de moderar una excelente mesa que tendrá lugar el viernes por la mañana a las 10 y que tratará sobre modelos de éxito en gestión en cardiología. Para ello vamos a tener tres excelentes ponentes, el primero Lorenzo Fácila que nos hablará sobre la prevención cardiovascular con las nuevas terapias basadas en RNA, con el famoso INCLISIRAN. En segundo lugar tendremos al doctor Carlos Chamorro que nos hablará sobre la gestión de las unidades multidisciplinares de hipertensión pulmonar con los nuevos métodos diagnósticos y de tratamiento. Y por último nos hablará sobre amiloidosis, cómo organizar una unidad multidisciplinar. La doctora Rocío Eiros del Hospital Universitario de Salamanca, que nos dará luz en cómo tratar, cómo diagnosticar y cómo tratar esta epidemia que tenemos hoy en día de amiloidosis cardíaca. Os animo a todos a participar en todo el congreso y especialmente en esta mesa que estoy seguro que no os defraudará. Muchas gracias. 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 Gracias.